Hola, señorita. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué quiere? Estaba buscando una figura de acción de Batman, pero antes quiero hacer una pregunta a usted. Otra vez una pregunta. A ver si aprendió. Bueno, nada. En el hipotético caso que Batman juegue un partido al tenis contra Federer, ¿Usted quién pensaría que tiene las de ganar? No, en este caso realmente no tiene chance Batman, me ganaría Federer. ¿Cómo me va a ganar a Federer? ¡Le ganaría Batman! ¡BATMAN! ¡Usted no sabe el poder que tiene Batman! ¡Batman es el número uno en poder del mundo! ¡Batman no es el número uno del mundo! ¡Batman tiene más poder que nada del Trump! ¡Feder puede jugar muy bien, pero Batman es Batman! Bueno, tranquilícese. Vivo que a usted le gusta esto del hipotético y qué sé yo. Yo le voy a hacer una pregunta. En el hipotético caso, que un primo tenga relaciones sexuales con una prima y de esas relaciones salga un hijo, ¿cómo sería? ¿Salía a Batman? No, serías vos, pedazo de fricón. Andá a seguir buscando a Batman, andá. No, entonces no era Batman. No era Batman. Pero los hipotéticos casos solo funcionan cuando está Batman. Señor, no se entiende los hipotéticos casos. ¿Para qué vamos a hacer un hipotético caso si no está Batman? Es como hacer un hipotético caso de algo que no está Batman, no tiene ningún tipo de sentido. Los hipotéticos casos sirven solamente para decir Batman. ¡Batman! ¡Batman! ¡Batman!